...hacer hairspray, muy bueno, bueno, vamos a ver señoras y señores, son grandes candidatos para llegar a la final, vamos a ver la primera pareja que va a ser Sweet Charity, que es un excelente musical, vamos a ver como lo hacen ellos, que desafío por Dios, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Fiorila Jiménez y a un señor Agustín de Cachete Cachete Sierra! ¡Hola chicos! ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Cachete! ¡Qué lindos que son! ¡Vamos Nene! ¡Vamos! ¡Eso es tan bien! ¿Cómo le va a querer? ¿Qué dice? ¡Qué elegante con los guantes! ¡Qué desafío! Y a cantar acá y a hacer Sweet Charity, ayer fue un tema el canto para Noelia Marzol, pobrecita venía ya destruida en la parte previa y canta Ruggeri también, tremendo, esperemos que acá no pase eso, que vayan con confianza a hacer Sweet Charity. Venimos con muchas ganas, venimos con confianza, con mucho trabajo y esperemos que salga todo como lo venimos haciendo y bueno, viene saliendo bien, así que contentos. Además estoy con Stefi, mirá el bombo que tiene, está por parir acá. Vamos todavía, perfecto, muy bien Stefi, bueno, va a parir acá, sí, totalmente. Cuando dijiste, vino con el bombo, me imaginé el día de ayer la marcha de los peronistas que no ganaron pero festeja, miren que todo el mundo habla de todo eso. ¡Vamos Perón! Perfecto, pero bueno, señores, y los del pro que ganaron pero están medio con caras largas, es raro todo esto, pero bueno, por el bombo vino esto, pero bueno, ahí está este, tenemos coach, tenemos invitados, va a haber cantantes acá, Cintia García va a estar cantando, Evelyn Basile va a estar cantando, Juca y Estefanía van a estar bailando, vamos a ver cómo sale esto, Sweet Charity, hay que trabajarlo esto. Hay que darle con toda, con mucha confianza y seguridad, vamos. Y el jurado está picante, les digo, lo vio ayer. Lo vimos, espero que les guste.